¿Qué es la importancia de Exponor este año? La importancia de Exponor este año es precisamente que se da en un ámbito de discusión a nivel nacional de qué medidas o qué acciones podemos tomar para un crecimiento y un crecimiento armónico, equilibrado en las regiones. Yo creo que es una oportunidad única para prácticamente la capital minera del país, que es casi la capital minera del mundo. Hacer una demostración de cómo una industria coordinada y colaborativa tiene un impacto en el crecimiento de las regiones y en el crecimiento del país. Y vamos a tener la oportunidad entonces de conocer distintas experiencias al respecto y ojalá poder colaborar con alguna idea y algunas opiniones en el mismo sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!